Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vissenbar 13 de diciembre Santa Lucía, Virgen y Martín Está históricamente comprobado que fue una cristiana de Siracusa, Italia Martirizada el año 304 durante la persecución del emperador Dioclecial No hay seguridad histórica sobre lo que nos cuentan sobre su vida Se dice que desde que era muy joven hizo a Dios el voto o juramento de permanecer siempre pura y virgen Pero su madre, que era viuda, quiso casarla con un joven pagano Por aquellos días la mamá enfermó gravemente Y Lucía dijo, vamos en peregrinación a la tumba de Santa Águeda Y si la santa le obtiene la curación, usted me concederá el permiso para no casarme La madre aceptó la propuesta Fueron a la tumba de la santa y la curación se produjo instantáneamente Desde ese día, Lucía obtuvo el permiso para no casarse Y el dinero que tenía ahorrado para el matrimonio lo gastó en ayudar a los pobres Pero el joven que se iba a casar con ella, en venganza, la acusó ante el gobernador de que ella era cristiana Lo cual estaba totalmente prohibido en esos tiempos de persecución La autoridad la quiso llevar a un prostíbulo Pero entre varios hombres no fueron capaces de moverla de donde estaba Mientras la atormentaban, animaba a los presentes a permanecer fieles a la religión De un golpe de espada le cortaron la cabeza Lucía viene de luz Por eso, ella ha sido popularmente invocada en los casos de enfermedades de la vista Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Wissenbach Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste